Capítulo 4 La sorpresa La sorpresa Máquinas de matar Por todos lados, ¿verdad? Ah, no Me lo inventé Sorpresa Venga Si te haces sentir mejor, te abandonaron al nacer Así que dudo mucho Que quieran volver a verte Vale, vale Estamos aquí, vale, vale Vale, sí que estamos aquí, vale Un rayito Eh, tranquila, viejo Vale, podemos tirarnos Allí hay varios cubos Hay muchos cubos, también te digo Hay muchos cubos Y este láser ¿Cómo me disparas de allí, cabrón? Necesitamos varios Vale, ese cubo supongo que se abrirá con este A ver, hola, amiga ¿Cómo puedo matar a ese? Ah Ok Ah, hostia Pensaba que no era Si era blanco No, no es negro Vale, necesitamos romper primero esa mierda Hostias Uy, vale Vale, vale No era eso que quería hacer Eso es más o menos, sí A ver Ah, pero claro No refleja Hola Estoy al revés Aquí lo sabes Uy, vale Vale A ver, necesitamos Que ese rayo se mueva ¿Cómo se tiene que mover? Pues, no lo sé Pero tengo que conseguir Tengo que conseguir Que eso caiga No hay nada aquí Vale, puedo ir hasta ahí Así ahora Porque sí Vale, vamos a hacer una cosita De hecho, voy a ponerlo justo aquí No hay preocuparse No Me he caído Coño El imbécil Ah, no, no Este no lo puedo Aquí no puedo estar ¿Ves? Vale, ahora me lo dejas Hacia las estupideces Y piensa Con la maldita cabeza Crack Está guapa la barrera portátil También te digo Vale, podemos hacer una cosa Así muy extraña A ver Estaba pensando en una cosa Demasiado loca Tío Nada, eso no va a funcionar Vale, a ver si se quita No sé por qué sea eso Si podría haberlo hecho De todas maneras Vale, soy tonto Soy tonto de que te cagas Vale, ahí vamos a necesitar Si o si una barrera Vale Vale, tenemos aquí Ah, bueno Eso podría romperlo Desde aquí, ¿no? Me puedo tirar encima de él Pero voy a morir A los Rambo Vale A ver Ahí está Tiene que haber algo Vale, se rompen Se pegan en el medio Y bajan No hay nada En el medio Para... No, es que justo aquí Ya no está No A ver qué pienso Necesito hacer Que algo corte eso Y si algo tiene que ser Esto por cojones Pero no hay nada En vertical para allá O sea, en horizontal para allá ¿Cómo demonios lo cojo, tío? ¿Qué me disparan? Vale, aquí me podrían disparar Hostia, es cabrón que hay Tranquilo, tranquilo Vale Es el puente Este puente es la clave Pero no hay nada actualmente Vale, voy por aquí mientras Vale, no preocuparse Así puedo pensar desde aquí abajo Hasta aquí no puedo llegar Porque no puedo poner eso en blanco Vale, esta barrera te la pone Para que tú desde Yo qué sé Desde allí mismo Puedas darle y hacerlo Y hacer algo rápidamente Ah, claro Ese es imbécil, tío Ah, no Si está ahí aquí arriba Ese es imbécil Ah, soy un tonto Que te cagas, tío Soy tonto que te cagas Que yo pensé que estaba Que va ahí arriba La madre que me parió Ese es imbécil Joder, este me está costando Otro metido, eh Vale, si tiráis de aquí Allí no puedo poner absolutamente nada Aquí más de lo mismo Ese no puedo ponerlo en Que vaya a sellar Solamente para allá Pues aquí estoy perdido, eh Aquí sí que me ha costado un poquito Aquí sí que me ha costado un poquito También te digo Aquí me ha costado un poco Pues no sé, no sé Aquí te voy a decir que no, no sé Una pista, solo una pista, ¿vale? Me puedes decir una pista No me digas el spoiler Pero solo una pista Porque en el suelo no hay nada Para tirarme Y hacer esto Dice Una barrera que tape El que intentaste frenar Es que no Me refiero La barrera esa Esa barrera No la puedo poner En una pared De ese lateral Porque si yo pongo una pared En ese lateral La pared va O sea, la barrera va hacia allá Porque esta no Esta no se puede hacer nada Por aquí Me explico, ¿vale? Necesito Una pared Blanca Ahí O aquí Para que pare justo eso Pero no la tengo En el piso Vale, una pista muy grande En el piso Perfecto Delante del cubo Hay suelo blanco A ver Delante del cubo Hay suelo blanco Que tonto soy No hace falta Vale, que soy muy tonto La verdad Soy muy tonto Y no me lo han dicho en casa Ya lo he visto Perdón Así Gracias Me ha costado No tengo que decir Que me ha costado Porque tenía Esa Tenía el chip Cambiado Muchas gracias Amigos Hostias Que me caigo Se me han roto dos Sí, se me han roto dos Se me han roto dos Vale, no pasa nada Ah, pero también podría haber hecho eso Antes Ahí mismo Va a ir bien Perfecto Y ahora esto Bueno, esto tendría que ser Hacia Eh No me dispare Cojones Vale Ya sé cómo hacerlo Hostias Más o Más o menos A ver A ver si puedo Redirigirlo para allá ¿Vale? No, no puedo No puedo moverlo No No Ahí va Ahí va Que me quemo Me he encontrado De ese Ahora con ese puedo Ah, bueno Ya está Sí, sí, sí Tanto, sí Muy tonto Ahí va Que me quemo Ahí va ¿No puedo pasar ahora o qué? Gracias Vale, ¿qué se ha abierto con esto? Vale, se han abierto dos de esas puertas extrañas Perfecto Vale, a ver Vamos a echar un pitacito de aquí arriba Vale, tenemos que dar A ver si me entero O sea, tenemos que darle ahora mismo ese Ah, hostia Que se ha caído de ahí el otro Ser imbécil Me cago Que se ha caído de ahí el otro Allí Se ha caído de ahí, tío Me cago de ahí Espérate Creo que no debería haber sido así A ver Vale, uno desaparece Vale, ahora es que antes se han quedado los dos arriba, tío O sea, uno arriba Vale, ya está Vale Espero no liarla, ¿vale? Sigue aquí, perfecto Quieto, perro Quieto, perro Vale, ahora ya sí, ahora ya sí Ahora ya sí, mijito De hecho Voy a poner este Hostia, este va a ser más complicado Creo que tengo que ponerlo allí Sí Vale, tengo que poner uno Justo ahí ¿Cómo demonios tapo este? Mientras Vamos a hacer una cosita Hola Eh, se me ha quedado Se me ha quedado el cubo, tú Ahí va Quieto, perro Vale, así puedo darle a dos Vale, así podría darle a dos También puedo conducirlo hacia otro lugar Vale, vamos a pensar, ¿vale? Oh, este me ha sacado, también te digo No, me dispares, perro Vale Ahí sí hago dos Vale Voy a tener que ponerlo allí Vale No preocuparse Vale Hay uno Mira, tenía que poner Un cubo aquí, ¿vale? Pero no voy a llegar vivo hasta aquí Siento eso negro Así no es entonces Ay, Dios mío Vale Bien, checaramelo, bien A ver, es que estoy encerrado en una idea La de esta, ponerla aquí Para que esto Ah, no Tampoco iba a reflejar aquí No iba a reflejar No, no, no No iba a reflejar aquí No Ah, si no está viendo eso Vale Vale, hay cuatro De esos cuatro, a ver Vale Vale, no ¿Esa para qué? ¿Simplemente esa? Estoy todo Estoy más perdido Cóllame Me dan cojones Estoy perdido, ¿eh? Estoy perdido Que te cagas Vale, ya tengo esto ¿Y ahora qué cojones tengo Ahora con esta? Solo puedo tener dos Un máximo de dos Puedo hacer que refleje Estoy perdido, gente Aquí estoy bastante perdido Estoy bastante perdidito La verdad Aquí se abrían dos Y faltarían otros dos Con este podría hacer Ese Voy a abrir uno más Pero Nah, que me falta Es que no me voy a llegar vivo Allí, tío Me ha dado torreda ya Si es lo que llevo Queriendo hacer Bueno, puedo hacerlo con así ¿No puedo ir más adelante? No Vale Vale, así lo tenemos Vale, joder Ya está Ah, que me quemo, gracias Me siento muy mal Por esa sorpresa Que tonto soy Mira Voy a llamar a tus padres Ahora Pensaba que dijo La verdad Que eso lo protegía Del radio desde delante Por eso pensaba Que tenía que tener Desde el de atrás Los padres a los que intentan llamar No la aman ¿Qué? La Los Este Pero impresionante mensaje Debían trabajar en telefonía Vale Vale, ahora como llega hasta allí Ah, con el puente Pero no hay puente En ese lateral Así va hacia allá No puedo poner una hacia allí No hay nada acá Vale, vale, vale Pillamos Pillamos el concepto Solo la mierda de De la torretita Vale, ya está Hemos tardado Pero lo hemos conseguido Mejor tarde que nunca Gente, siempre Mejor tarde que nunca Como decía el gran filosofo Filosofomo Filosofo Griego Spiderman Si Que no hay algo